¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hice una maestría en Inglaterra? Sí, hice una maestría en Inglaterra en arqueología forense, que es como una disciplina aliada, muy cercana, y después un doctorado en Canadá, pero años después de unos años de trabajo. ¿Y después empezó a trabajar en qué organismos? Yo, apenas terminando la maestría, fui a trabajar, a hacer una pasantía con Naciones Unidas. Fueron, bueno, era 1999, ha acabado la guerra o las guerras en la antigua Yugoslavia. Y hubo un tribunal de la ONU que estaba investigando crímenes allá. Y estaban aumentando. Ya había muchos expertos con mucha experiencia trabajando allá, pero estaban armando equipos más grandes para hacer aún más trabajo. Hubo mucho que hacer, obviamente, miles de personas, decenas de miles, desaparecidos, asesinados. Entonces, inicié ahí y estuve ahí unos años con Naciones Unidas. ¿Y después de Naciones Unidas, continuó? Bueno, es un poco curioso porque estábamos trabajando de temporada. Por el invierno, estaba un poco difícil excavar. Entonces, y eventualmente la ONU comenzó a disminuir las operaciones, asumió más responsabilidad las autoridades locales o regionales de ahí. Y estoy contemplando, ¿qué hago? Porque la verdad, en mi país no hubo, pues, afuera de la academia, las universidades, no hubo ningún antropólogo forense trabajando para el Estado. Pero yo conocí a una señora que ahora es mi esposa y ella estaba haciendo una maestría en la política internacional en Bélgica. Y por no saber qué hacer, yo decía, ah, bueno, eso también me interesa. Entonces, me metí en ese curso. Pero fue una diversión de una manera, académicamente, aunque me gustó mucho. Y desde ahí comencé a hacer otros trabajos con la Corte Penal Internacional. Y entre esos años hice mi doctorado también. Excelente. Muy bien, pues, como vemos una trayectoria bien prolífica y bien llena de experiencias, hablemos un poco ya propiamente de la especialidad. ¿Qué es la antropología forense? En palabras sencillas para que comprendamos los que no somos expertos en el tema. Claro, bueno, la definición, digo yo, más sencilla es la aplicación de antropología biológica, que es el estudio del esqueleto, los dientes, para preguntas o desafíos legales. Típicamente, el escenario típico es una investigación penal. Hay una persona que muere y hay dos metas, básicamente, en el forense, que es establecer cómo murió la persona y su identidad. Entonces, los antropólogos a veces no están trabajando en los casos común y corrientes. Son más bien cuando ha pasado un tiempo y la persona que murió está esqueletizado, reducido a los huesos. En esos casos especialmente es más difícil establecer la edad. Entonces, estamos complementando el trabajo de los médicos, odontólogos a veces, gente que estudian los dientes, para establecer estas dos preguntas. Ahora, en otros contextos, hay una aplicación humanitaria que es en el escenario de conflictos armados, donde hay, por ejemplo, soldados que han muerto. Y por las circunstancias del conflicto, a veces esa gente desaparecen y no hay nadie, no hay servicios normales para atender a los que han muerto. Entonces, no hay cuestión de criminalidad en estos casos. Más bien es encontrar los desaparecidos, identificarlos y devolverlos a sus familias para un entierro digno. Uno siempre ha escuchado el concepto de medicina forense, ¿verdad? Y claramente por lo que usted explica son un complemento. Pero, ¿cómo entendería una persona la diferencia entre medicina forense y antropología forense? Digamos, los ámbitos de acción. Bueno, los médicos tienen un rol fundamental y está bien establecido en todos los países. Ellos son las personas con la autoridad tradicional de decir, de declarar la identidad. Tienen esa responsabilidad, caen ellos y estudiar cómo murió, pero con un enfoque en los tejidos blandos. Es decir, los órganos, revisando la piel por lesiones, etc. Y día a día es lo que hacen aquí en la OIJ, en todos los países. Los antropólogos tienen un rol más reservado para casos especiales. Cuando es un poco más complicado, hay restos mezclados a veces. Entonces, es un poco la distinción. El enfoque del antropólogo está en el esqueleto. Tenemos estudios muy especializados en esa línea. Y mientras que los médicos tienen una experiencia más amplia y una pericia en los tejidos blandos, como digamos, los órganos, etc. Porque en muchos casos es cuestión de problemas cardíacos con el corazón o lesiones que la persona está sangrando y mueren por eso. Los antropólogos generalmente no están involucrados en esos casos. Podemos decir que el ámbito del médico es más biológico y en el caso de ustedes hacen un análisis también más social. Porque la antropología es una ciencia social. Tal vez por ahí... Es un tema muy interesante porque desde sus orígenes, bueno, podemos decir desde en los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército estaba contratando antropólogos. Pero siempre estaba visto como una ciencia biológica del esqueleto y los dientes. En los últimos años, está un debate en la disciplina sobre el rol del aspecto social. Porque, claro, cuando estamos hablando de identificación, yo puedo hablar de yo como persona biológica. Y hay registros dentales del trabajo que han hecho. Hay registros en el hospital de cirugías, etc. Esa es la parte de mi vida biológica. Pero mi identidad está muy ligada a quien soy como socialmente. Lo que tengo en mi billetera, mi licencia, recuerdos de los niños o fotos de mi familia. Entonces, generalmente en las ciencias forenses estamos pensando en la ciencia natural, las ciencias naturales. Pero nos ha tocado, y está bien, meternos también en la parte social. Un tema que utiliza esa como vista o pericia, especialmente toca a los que están trabajando en la frontera con México y los Estados Unidos. Hay tantos migrantes que mueren y encuentran los restos de las personas, pero tienen que establecer, ah, son estadounidenses o son mexicanos o centroamericanos que han muerto en ese viaje. Entonces, por la mayoría son objetos culturales que muestran su identidad y que ayudan con la identificación. Porque si encontramos a alguien que tiene objetos que se afilia con santos, católicos, etc., eso da un poco la imagen que, ah, no son latinoamericanos. Y tenemos que ir buscando en las embajadas para identificarlos. Claro. Digamos, entonces, el ámbito de un antropólogo forense estaría en la parte, digamos, junto al médico, o junto al médico, pero también afuera, en la vida social de las personas que falleció, tal vez. Oficialmente, oficialmente se presenten como un biólogo. Esto, básicamente es la imagen de los antropólogos forenses. Pero, al fin del día, toca a alguien revisar la ropa, revisar los objetos. Es un trabajo no bien definido. A veces compartido con la policía, con el médico o la médica. Pero, digo, revisando la literatura en las revistas científicas, están apareciendo más de personas que están resaltando la importancia de este. Pero, como es un estudio social, la gente está un poco reticente. Porque uno tiene que ir a un juicio y tiene que dar testimonio. Y muchos de los científicos no están cómodos hablando de cosas sociales. No están tan bien definidos como la biología. Claro, claro. Es más, más de larga data. ¿Qué tan nueva es esta disciplina a nivel mundial y, por supuesto, en Costa Rica? Bueno, como digo, inició, bueno, a finales del siglo XIX, tal vez. Pero un caso por un profesor de anatomía en Harvard, no sé qué. Tiene una larga historia. Pero en términos de como una disciplina bien establecida, estamos hablando de 1975. En los Estados Unidos, aunque, como dije, las fuerzas armadas de los Estados Unidos estaban contratando biólogos, antropólogos, biológicos, para estudiar e intentar identificar los soldados de la Segunda Guerra Mundial, de Corea, etc. Tenían laboratorios en Corea, en Japón, y después en Tailandia, y ahora en los Estados Unidos. Todos están en bases militares. Y siguen durante décadas con esto, con antropólogos, con gran equipos y muchos recursos. Pero en otros países aún, la mayoría de países, ni tienen un antropólogo forense. Costa Rica es una historia curiosa porque yo vivía acá desde hace veintipico años. Y me presenté al jefe de patología en la OIJ en el momento y me dijo, bueno, la verdad es que no necesitamos a alguien con su pericía. Y bien, estaban contratando de vez en cuando a una señora que tenía una tica, que tenía su maestría en antropología. Pero no fue algo regular dentro de la OIJ. No fue hasta desde hace unos ocho años, yo creo. Y Georgina Pacheco, que es costaricense, regresada del UCR, hizo una maestría en España. Y ella comenzó trabajando con ellos y después crearon un puesto fijo en la OIJ. Entonces Costa Rica sí, tiene una antropóloga forense. Pero es de los últimos años, la verdad. ¿Y qué tipo de, bueno, en el OIJ básicamente se refiere a casos, supongo muy sonados, de suicidios, de asesinatos? Es básicamente el ámbito de cobertura. Mira, hay muchos tipos de casos. La gente normalmente piensa en la violencia. Y claro, ese es un factor tal vez principal. A veces hay entierros, fosas clandestinas, hay que hacer la búsqueda. Pero es cierto que mucha gente muere por accidentes, se pierden en el bosque, hay suicidios, ahorgamientos. Y a veces aparece 10 meses después el cuerpo. Entonces este es el tipo de caso en que tiene que trabajar. Porque cuando encuentra los restos, a veces las circunstancias no están claras y hay que establecer cómo murió esa persona y quiénes son. Claro. Ustedes, ese trabajo, ¿qué lo ha hecho en diferentes países? Ahora hemos dado el dato de 25. ¿Qué experiencias interesantes nos pueden narrar al respecto? Supongo que en conflictos o temas de guerra es algo bastante complejo. Sí, sí, es bastante complejo y muchas veces con mucha seguridad. Pero hay dos lados de la disciplina. En el ámbito de investigación penal con Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional. Claro, hay una cuestión de que a veces el conflicto sigue y hay que tener mucha seguridad. Y es cuestión de balancear, ok, eso vale la pena en este momento, mejor esperar, porque la idea no es solo responder a actos, hechos, pero incluso visibilizar lo que ha pasado para prevenir más en el futuro. Si hay una persona responsable, o sea, político o militar, que está generando mucha muerte, que está cometiendo crímenes de guerra, uno quiere visibilizar eso para terminar, acabar con la guerra. Pero el otro lado, como digo, es el lado humanitario, como hecho por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene mandato de aliviar sufrimiento humanitario o sufrimiento en conflictos armados. Pero ellos tienen un rol muy distinto porque son neutrales, entonces no participan en procesos penales. Y esa neutralidad les da acceso. Toda la conversación, normalmente están intentando conversar con todas las partes, que a veces parece muy feo. Uno puede decir, ah, son los agresores, son los enemigos, se dice, habla con todos. Y todo es confidencial. Entonces, esa neutralidad les da acceso a comunidades de víctimas a cual los investigadores penales no pueden tener acceso. Y desde el año 2003, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, ha contratado forenses para atender a este rol humanitario. ¿Usted ha trabajado con ellos? Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Qué tipo de trabajo ha hecho con ellos? Mis primeros años fueron, y la mayoría de mi experiencia con ellos, bueno, de hecho comencé como un consultor. Me llamaron una vez para monitorear una exhumación de una fosa común que estaba en un territorio, pero las víctimas fueron de otro país. Entonces hubo mucha desconfianza entre las partes, ¿no? El país o los oficiales del país donde estaba la fosa tenían la responsabilidad legal, pero los expertos del país vecino no confían, no confiaban en ellos. Entonces, CICR se metió un poco para asegurar, para construir un ambiente de confianza y para aconsejar también en términos de técnicos. Pero, honestamente, la Cruz Roja siempre prefiere estar en los lados. No quieren sustituir. Es la responsabilidad legal de las partes del conflicto hacer la identificación, la búsqueda, etc. Si es imposible por las circunstancias, lo harían, pero es un poco como eso en que me metí y después comencé como empleado en 2017 en Colombia, cuando la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno firmaron un acuerdo de paz. Yo estuve en ese momento haciendo una investigación académica y me fascinó el contexto. Y estuve tan emocionado por este acuerdo que contacté a unos amigos en Ginebra, en la sede del CICR, y les dije, mira, es un momento muy interesante en Colombia. Y me encantaría trabajar con ustedes allá. Y, por suerte, alguien estaba saliendo y me metí ahí. Qué interesante. Qué experiencia más valiosa, ¿verdad? Muy particular. Estamos hablando aquí en Onda UNED con Derek Congram. Él es canadiense, pero radicado en Costa Rica, un experto en antropología forense. Y queremos que ustedes conozcan efectivamente de qué se trata esa disciplina, cómo se desarrolla en Costa Rica. Esto lo estamos coordinando con la Cátedra Criminalística de la UNED, de manera tal que este programa va a ser de mucho provecho también para estudiantes que aquí en la universidad se estudia esta carrera. ¿Cómo ve usted el avance de los estudios y de la formación de personas aquí en Costa Rica y también el ejercicio profesional? Pues, digo yo, falta reconocimiento en el mundo aún con la disciplina. Y un ejemplo muy claro de eso es que cuando pensamos en las guerras y los conflictos de la Guerra Fría, o los gobiernos militares donde desaparecieron miles en Argentina, en Chile, en Guatemala, al acabar con el conflicto, el Estado no estaba dando respuesta, no tenían esa experiencia. Pero grupos civiles formaron aliados con las familias de víctimas y iniciaron investigaciones. Y es un poco al revés. Normalmente no es, bueno, el Estado tiene la responsabilidad, la policía tiene que hacerlo, pero hubo conflictos de interés, digamos. Si el Estado es responsable para las desapariciones, a veces no hay tanta voluntad de investigar. Entonces, vimos una formación de grupos civiles en América Latina, en América, Suramérica, más que nada. Acá en Costa Rica es un, gracias a Dios, es un ambiente muy distinto. Sin ejército, no tienen ese problema. La escala es muy distinta. Sin embargo, la OIJ ha reconocido esa necesidad para casos, digo yo, más corrientes o menos comunes, pero como suicidios, aún hay violencia. Hemos visto la tasa de homicidio subir en los últimos 10, 12 años y entonces hay una necesidad acá. Pero lo bueno de Costa Rica y uno de los otros países como Colombia es que el Estado lo ha reconocido y ha asumido esa responsabilidad. En términos de la formación, eso en unos países todavía no existe. En los Estados Unidos hay un montón de programas, maestrías, doctorados, muy enfocados con docentes súper capaces. Pero es muy difícil para latinos irse a los Estados Unidos, es súper costoso. O a Inglaterra, donde en Inglaterra, claro, tienen los programas, pero no tienen la misma experiencia. Los docentes no han visto la violencia, no han tenido que trabajar en el tipo de caso como se encuentra en muchos países en América Latina. Entonces, nos falta eso en América Latina. Solo en Colombia hay un programa, una maestría en antropología donde se puede especializar en el forense. Hay uno en un programa nuevo este año en Perú, en Lima. Y en Costa Rica, pues uno puede estudiar antropología en UCR o criminalística acá, pero después le toca especializar. Y de verdad, los programas están en los Estados Unidos y menos en Inglaterra, pero no hay ningún programa aparte de esos dos en toda América Latina. Hay un diplomado, perdona, en México, también reciente, pero nos falta. Falta, falta mucho terreno por cubrir. Y de verdad que a mí me parece importante que se profundice en la academia, porque finalmente esto es un tema de derechos humanos. Y estamos hablando también de un tema de evitar la impunidad en muchos casos, sobre todo los conflictos armados tan sensibles que hubo en América Latina. Y ese trabajo es el que hacen ustedes de alguna manera. Sí, y cómo es la responsabilidad del Estado, me sorprende mucho que hay muchos países donde hay muchos desaparecidos, pero más de 100 mil desaparecidos en Colombia. Y cómo es que no tienen programas en las universidades públicas para atender eso. Entiendo un poco que no quiero darles excusas, pero en las universidades privadas no es un oficio muy lucrativo. Entonces, no tienen el mercado ahí, pero de parte de las universidades públicas, digo yo, hay que responder eso. En el caso de Costa Rica, es un poco como Canadá. Si no, si hay solo un puesto en todo el país, y bueno, hay que considerar, vale la pena. Entonces, es una situación que las universidades tienen que considerar cuidadosamente, porque no hay mercado en Costa Rica. Pero en el mundo, claro, falta. En Ucrania, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Siria, en Irak, en muchos países que están en plena guerra, en Colombia, les faltan. Las agencias del Estado van contratando a gente, pero no tienen la especialización en antropología forense. Es un problema para estas instituciones. ¿Cómo estamos a nivel de marco legal para el ejercicio de la profesión? Digo Costa Rica, porque ya hablar del mundo es complejo. ¿Cómo lo ve usted? Pues, la ley nacional es lo que domina por la falta de conflicto. Una vez que haya conflicto armado, es derecho internacional humanitario, como han aplicado en el último año en Ecuador, como aplica en Colombia. Pero no, aquí en Costa Rica tenemos el derecho internacional de derechos humanos, que es derecho internacional que aplica en Costa Rica y el derecho nacional para investigaciones penales. Esos son los marcos. Convenios internacionales y demás, básicamente. Sí, hay, yo no sé si hay una convención de prevención de personas desaparecidas que existe. Es una convención internacional, pero yo creo que Costa Rica no ha firmado a esta convención. Entonces, y una vez firmado, o tal vez sí han firmado, pero una vez que uno firma un convenio internacional, la idea es crear leyes nacionales para el cumplimiento con los términos, con las convenciones internacionales. Sí, por lo general. Entonces, sí falta un término en ese sentido. Yo creo que sí. Mucha gente, el problema que tiene Costa Rica es que siempre están mirando a los vecinos diciendo, ah, no tenemos problemas como ellos. Es cierto, gracias a Dios. Pero hay que cambiar un poco la perspectiva y decir, ok, sí, pero qué más podemos hacer nosotros para ser mejor. ¿No? Es lo mismo en mi país, en Canadá. Siempre estamos mirando al sur diciendo, ay, bueno, no tenemos problemas con armas como ellos. Sí, claro, pero tenemos problemas y podemos mejorar la situación. Qué interesante. Sí, tengo la información de que usted creó una fórmula para la precisión de los hallazgos. Cuéntenos un poco de esa creación suya. Bueno, es un truco, una decepción, la verdad. Y es que mucha gente me pidieron una vez en Colombia dar una ponencia sobre nuevas tecnologías en la búsqueda de personas desaparecidas. Y yo he hecho investigación con software geográfica para buscar, para modelar la ubicación de fosas, donde uno está buscando fosas. Y la gente es tan fascinado por la tecnología y las ciencias. Entonces, a veces ponen demasiado fe en la imagen que tienen por la tele o lo que sea. Entonces, me pidieron dar una charla y yo pensé, ay, me cansa un poco esta idea. Y en ese momento había terminado un estudio de trabajo por una organización porque estaban buscando fosas y no estaban encontrando. Y yo pensé, ¿cuál es el problema? Entonces, hicimos un estudio de los datos y lo que concluimos fue que en casos donde hay testimonio directo, es decir, una persona que sí estaba ahí en el momento del entierro, si uno tiene eso, es clave. Entonces, y lo que vimos es que en esos casos sirve tres de cuatro veces. Si uno tiene un testigo directo, se encuentra en la fosa en tres de cuatro veces. Entonces, comencé a pensar, bueno, ¿qué tan útil es la nueva tecnología? Y la fórmula que hice es T más 3P es 0.75. Ahora les explico. 0.75 es el porcentaje o la proporción de 100 en que uno encuentra una fosa con T y 3P. Es decir, 75% del tiempo se encuentra con T y 3P. Y T es testimonio directo, como dije, y 3P es pico, pala, palustre. Entonces, no es una fórmula matemática para nada, pero quise dar a la audiencia lo que estaban pidiendo, ¿no? La matemática, la ciencia, tecnología, ¿no? La precisión, que es lo que busca la gente. Pero el punto de la fórmula, y entendieron muy bien, y hasta unos científicos estaban un poco rechazando. Ah, pero, 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 porque estuve disminuyendo esta imagen, ¿no? De la utilidad de nuevas tecnologías. Y diciendo, mira, con testigo directo, excavando, se encuentra tres de cuatro fosas. Ahora, hay un asterisco, y es que en ese contexto, la organización haciendo este trabajo tenía bastante suerte y confianza. La gente confiaba, estaban dando mucha información. Y eso es una cuestión social, política, ¿no? No todas las instituciones tienen la misma confianza. Entonces, y además de eso, falta 25% de los casos. Y eso es donde digo yo, ok, ahora tenemos que adaptar. Ahora tenemos que buscar soluciones nuevas, innovadoras. Porque no es justo solamente dedicarnos a los casos fáciles. Hay que dedicarse también a los casos donde lo que normalmente funciona, no funciona. Claro. Pero, digamos, esa persona que es testigo, no siempre es accesible o... Claro, o no quieren colaborar. Claro, por miedo, por ejemplo. Por miedo o porque están implicados, ¿no? Bueno, todos sabemos los escenarios donde es el dilema de los prisioneros. Si uno habla, puede meterse en problemas con el otro por romper esta confianza con el conspirador. Pero también puede tener una pena más leve por negociar con la fiscalía, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, es cuestión. Y por eso digo, en cuestiones con la neutralidad de organizaciones humanitarias, no representa una amenaza de persecución. Si todo es confidencial. Y hay mecanismos en Chipre, por ejemplo. Por ejemplo, décadas pasaron desde conflictos en 64 y 74 donde nadie hablaba. Y hubo dos mil y pico personas desaparecidas. Y no avanzaban en la investigación para nada. Después crearon un mecanismo extrajudicial donde no iban a procesar a nadie. Y ya llegó la información. Y hasta hoy han encontrado más que la mitad. Pero pasaron décadas con nada. Y ahora en pocos años ya descubrieron la mitad. Ahora está disminuyendo la tasa. Necesitan otro mecanismo para sacar esa información de los que saben. Porque la cuestión de este testimonio y la voluntad es complicado. Claro. Los estados de alguna manera tienen que garantizar a la persona que va a ser custodiada o protegida. Sí. Aquí en Costa Rica, ¿cómo funciona eso? La verdad no sé. Mi rol ha sido muy limitado acá en Costa Rica. Trabajé en un caso desde hace unos 20 años. Y he colaborado un poco en la morgue. Pero hay una separación de esfuerzos. Todo es complementario. Pero la OIJ hace la investigación de campo, entrevistando, etc. En la morgue judicial uno está revisando la evidencia que ellos recolectan. Y yo no he participado en investigaciones de parte con la OIJ. Entonces, para mí, de verdad. Es un gran desafío porque usted ahora lo mencionaba. Hay un incremento de casos de violencia y demás. Y necesitamos ese tipo de instrumentos muy sólidos. Ahora usted hablaba de tecnología. ¿Cómo está la tecnología? Y el vínculo de la persona profesional con la tecnología. Bueno, siempre la tecnología no aparece o incluso ha existido por décadas. Lo que faltaba es la aplicación al campo forense. Y eso lo hemos visto claramente. Hasta ahora, la gran mayoría de lo que hacen los antropólogos es medir con cintas, tomar apuntes con lápiz y ya. El análisis consiste básicamente en eso. Ahora, lo que ha cambiado en los últimos veinte y pico años es ADN. Y ADN ha revolucionado la investigación forense. Ahora, la identificación. Sí, el ADN, porque es cuestión de comparación. Yo tengo un cuerpo, alguien que ha muerto. Yo tengo que comparar su ADN con ADN, o sea, de ellos mismos, de otro lugar, o de su familia, para confirmar la identidad. Si uno no tiene el otro lado de este proceso, queda sin identificación. Antropología, en ese sentido, por sus métodos clásicos, digo, ayuda. Si hay evidencia de fracturas de huesos o por el trabajo en los dientes, se puede ir buscando registros médicos o odontológicos de los dentistas. Y eso ayuda con pistas hacia la identificación. Pero obviamente ADN ha cambiado mucho. Hay otras técnicas que, digo yo, lo usan en los Estados Unidos, de fijo, pero en otros países todavía no. Digo, hablo de, por ejemplo, isótopos estables. Isótopos estables son como elementos que entran a nuestros tejidos, músculos, órganos, huesos, dientes del agua. Carbono, nitrógeno, estroncio. Y queda ahí, en los huesos y dientes. Entonces refleja un poco lo que comemos, lo que tomamos. Y no es específico a un lugar. No podemos decir, ah, esta persona es de Grecia, en Costa Rica. No, pero hay, están mapeando, la verdad. Lo usan en arqueología. Una evidencia, una forma de... Sí, una pista, sí, para decir que no puede estar de ahí. Y depende también, porque en los dientes que forman cuando somos niños, queda ahí a ese nivel. Entonces podemos decir que, ah, cuando era niño, estaba de este tipo de zona. Pero como adulto, que está registrado en los huesos de los últimos 10 años, digamos, estaba en este tipo de zona. En las uñas y el pelo, estábamos reflejando semanas. Entonces en las últimas semanas estaba en este tipo. Y así podemos distinguir una persona de otra y intentar reconstruir la ruta de esa persona. Y ahí intervienen muchos aspectos culturales también, me imagino yo, de uso, de costumbres y demás, que ustedes supongo que incursionan también. Es más, digo yo, eso fue más. Hay un proceso ahora en las ciencias forenses donde han establecido, por ejemplo, que a veces la práctica es más cuestión de opinión. Y las cortes no están aceptando eso. Están pidiendo más rigor. Entonces, claro, hablamos, cuando yo estuve estudiando antropología, hablaban de, bueno, tenía costumbres que afectaría sus huesos. Es cierto, lo vemos. Gente que se sienten en las rodillas, se notan cosas por los huesos de los talones, etcétera, que reflejan eso si es algo diario durante décadas. Pero esas cosas, esas características no son muy comunes. Su esqueleto y el mío son muy parecidos. Y de hecho, nuestra actividad no es tan distinta para distinguir a nuestros. Lo más probable es el tipo de trabajo dental, porque hay prácticas un poco distintas, pues incluso entre clases sociales, por cuestiones económicas, o entre países. Entonces, eso refleja una cultura, pero es algo fijo en que se puede decir, no, los dentistas no hacen este procedimiento acá en Costa Rica. Entonces, esta persona debe ser migrante o inmigrante, etcétera. Un antropólogo como forense, está claro que coordina con médicos, con odontólogos, ¿con qué otro tipo de especializaciones coordina? Genetistas, como mencioné, incluso a veces los antropólogos, si hay recursos, van al campo. Para hacer la parte, digo yo, arqueológica, en la búsqueda puede ser restos en alguien que muere en un río, que ahorga, y los restos están dispersos. Ayudan con la búsqueda o una fosa no marcada, pueden hacer la excavación. En estos contextos están fuera del laboratorio y trabajando más con la policía, o incluso con la comunidad. En contextos de conflicto, a veces es así. El antropólogo está asumiendo un rol más amplio porque falta recursos locales. No es ideal, pero mejor que nada. Claro, claro. Sí, tiene también que ver con la disposición que hay para el trabajo, que me imagino que sobre todo en Costa Rica es compleja. ¿Cómo vería usted esta disciplina en su desarrollo hacia el futuro? Porque, bueno, ahora yo le preguntaba de la tecnología y también uno a veces piensa en inteligencia artificial, todo el tema informático. Bueno, ¿cómo ve usted a 10 años o 15 años la antropología forense? Cuando yo inicié mi trabajo en el año 99, estaba apenas surgiendo este tema de ADN. Y yo estoy, no panicando, pero me sentí como una amenaza a mi profesión. Hoy voy a perder mi trabajo, va a existir. Lo que hemos definido es cuál, qué hace cada parís. Y todavía la antropología forense ha aumentado, ha crecido más bien. Pero incluso es cuestión de adaptar y cambiar porque cuando yo pienso en inteligencia artificial, ya están saliendo los artículos, las investigaciones. ¿Cómo podemos, y el argumento, la justificación principal es eliminar el sesgo? Porque cuando yo reviso un esqueleto, tal vez tengo información de la policía que pueden tener una influencia en cómo interpreto lo que estoy mirando. Y queremos evitar eso. Normalmente la idea es excluir información, no inmediatamente pertenente. La subjetividad, digamos. Pero la idea de inteligencia artificial es que puede escanear el esqueleto y llegar a conclusiones. Ahora, todas las fórmulas, los algoritmos tienen sesgo dentro de las fórmulas. Entonces, también llevo un sesgo y es cuestión de complementariedad, digo yo. Porque la gente que tiene que programar estos programas son los que entienden bien el esqueleto. Que pueden revisar, que pueden hacer como revisión por par con la compu y la persona. Puedo imaginar la utilización mucho más común de programas así en 10 años de fijo. Yo creo, como mencioné, estamos moviendo hacia estandarización. Certificación de pericia, que es algo que mucha gente rechaza porque se siente como usted. No puede juzgar a mí, mi contexto es distinto. Claro, todos los contextos son distintos. Pero tenemos que de una manera garantizar calidad de trabajo. Entonces, cuestiones de certificación, de acreditación de laboratorios, eso está en aumento. Y yo creo que sería bastante común en 10 años. Bueno, pues es muy interesante seguirle la pista. ¿Cómo se desarrolla la disciplina? Estamos en Ondonet conversando con Derek Congram. Él es antropólogo forense y también arqueólogo, ¿verdad? Radicado aquí en Costa Rica, pero con una experiencia internacional. Es un experto internacional en el tema. Y pues nos ha ilustrado sobre la disciplina, las implicaciones que tiene para la sociedad, para el sistema jurídico y demás. Y pues nos interesa mucho saber qué gratificaciones tiene el trabajo. Para una persona que diga, qué interesante, voy a dedicarme a eso. ¿Qué es lo gratificante del trabajo? Bueno, la verdad, la pregunta me pone un poco incómodo porque, bueno, yo soy tal vez de personalidad, la persona que obsesiona un poco en las falencias. Eso es lo que me frustra y hasta un nivel me motiva cuando pienso en investigación. ¿Cómo puedo resolver este problema que tenemos? Porque la verdad es un poco una ilusión. La gente tiene la imagen tal vez de la televisión que, bueno, dentro de una hora vamos a resolver este caso y ya. Manos limpios y seguimos. Siguiente caso. Pero la verdad es que en muchos casos no tenemos respuestas completas. Es decir, podemos definir que esta víctima es un hombre joven entre 25 y 35 años, pero no llegamos con una identificación fija, individual. No podemos encontrar la familia. Obviamente cuando logramos es una gran satisfacción. Depende en el contexto si uno tenga contacto con las familias o no. Pero esos encuentros con las familias pueden ser muy gratificantes, pueden ser muy frustrantes. Yo me acuerdo muy bien. Estuve en España ayudando con investigaciones de la guerra civil española que pasó en los años 30, finales de los años 30. Y yo estuve con una amiga y me dijo, bueno, vamos a este pueblo, vamos a conocer un señor y vamos a ayudar a encontrar a su papá, que desapareció desde hace décadas. Y yo, ah, bueno, ok, vamos. Y nos conocimos y nos conocimos y salimos al campo y comenzamos a excavar. Y fue interesante porque yo tuve la expectativa de lograr en este caso porque el testigo, un señor de muchos años, 80 y pico años, estaba haciendo referencia a la carretera que existía en esa época, a un árbol que existía, que aún no, pero se nota donde estaba y un rito, un ritual. Sí. Entonces yo pensé, bueno, triangulando, solo puede estar acá. Comenzamos a excavar, a excavar. Llegamos al mediodía. No tuvimos suerte. Yo pregunté, hay una máquina que podemos contratar. Bueno, sacaron una maquinita y ya comenzamos. Y el sol bajó y no encontramos nada. Y el señor me dijo, nunca voy a volver a buscar a mi papá. Me duele demasiado. Y eso es lo que pega, ¿no? Claro, hay momentos donde la meta es resolver el caso. Pero eso se deja al lado muy fácilmente. Lo que pega son los casos donde no salió como uno anticipaba. Y queda porque se siente como algo a un pendiente, ¿no? No puedo dejar esas cosas. Claro, los dejo. No pienso en eso todos los días, pero está ahí. Y eso es lo que para mí me motiva mejorar lo que hacemos, cómo practicamos. Pero como digo, sí, siempre hay otros momentos en que logra con la identificación, puede entregar los restos a la familia. Incluso haya asistido a funerales. Y claro, es un momento triste, por supuesto. Mi esposa siempre dice, ah, ustedes forenses llegan demasiado tarde. Y tiene toda la razón, ¿no? Es que qué lástima que no estamos forenses. ¿Por qué no podemos prevenir estas circunstancias? Pero la retroalimentación de las familias no siempre, pero por la mayoría en estos casos es uno de agradecimiento, de dolor, por supuesto. Pero de un alivio, de incertidumbre que vivían a veces por décadas. Claro, y es que estamos hablando del dolor de una familia, de no saber si la persona muchas veces murió de verdad. O yo me imagino el dolor de los desaparecidos en Argentina, en Chile, sin saber si la persona murió o no murió. Y a veces el trabajo de ustedes, de la hallazgo y la identificación, es resolverle un dolor profundo a una persona de muchos años, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Han hecho estudios en psicología, etcétera, y han identificado, mire, lo que muchas veces usamos la palabra sierra. Uno sierra como el dolor psicológico. Pero no es una sierra. Yo, una vez que leí las publicaciones por los psicólogos, yo me di cuenta, sí, eso es. Porque yo he hablado con familias diciendo, mire, no me siento bien. Ya resolvimos, ya sabemos, me siento diferente. Para medir un poco la gente que se siente, ah, bueno, hemos hecho todo bien de nuevo. No estamos como antes. No, nunca. Pero este, hablan de como una pérdida ambigua de lo que se siente en las familias. Y han establecido en las cortes, etcétera, que es como una tortura. Porque saber que ha muerto y que está entrado ahí es una cosa. Pero no saber, uno está como la, 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 la angustia está suspendida. Queda pendiente, siempre está ahí. Y para muchos es, obviamente, peor. Entonces, sí, para aliviar un poco. Es como la, la meta. Y cambiar la posición para que puedan seguir en adelante. Si ustedes de alguna manera trabajan con la esperanza de las personas, ¿verdad? En los casos donde amerita buscar a un fallecido o una persona que desapareció y demás. Y es, y es algo que me parece de primera línea a nivel filosófico, existencial y humano, ¿verdad? Es, es bien, bien importante. ¿Cómo ha influido a nivel personal, digamos, de su vida personal? Usted está casado con una costarricense. El ejercicio de la profesión es, es complejo, me imagino, tratar con, con, con personas que han fallecido y demás. ¿Cómo, cómo lo impacta? Bueno, mi esposa y yo nos conocimos en una morgue, en Kosovo. Entonces, claro, desde el primer momento tuvimos un, una comprensión mutua. Ella es antropóloga social y de hecho ella es la persona que fue contratada por sus estudios en derechos humanos y por haber trabajado con bases de datos. Y ella se dedicó a revisar los objetos culturales, la ropa, para definir, miren, este es de este grupo étnico. Porque en unos espacios quieren juzgar basado en genocidio, por ejemplo, genocidio es la destrucción de un grupo en parte o por su etnicidad, nacionalidad, etc. Entonces, la etnicidad vemos en objetos culturales, no lo vemos en los esqueletos. Raza es un término que usamos, pero es plenamente social. Biológicamente, no tenemos razas, tenemos diferencias entre poblaciones, pero no es. Étnicas, digamos. Sí, entonces eso es la parte cultural. Y con mi esposa, ella me enseñó, de hecho, porque yo tuve una postura tal vez muy norteamericana, no quiero juzgarme injustamente a mis compañeros de ahí, pero como una postura muy fría, ¿no? De separación entre las víctimas y yo. Y es un poco la... La aspiración de objetividad que hay, ¿verdad? Claro, y hacemos esa asociación que es problemática, que, ah, bueno, con la cinta amarilla es para proteger la escena, pero incluso nos pone distancia entre la víctima, las familias, las comunidades. Es un problema. Yo tuve que aprender, pero durante muchos años, cómo cambiar mi postura para mostrar empatía. Eso es algo, mi esposa en un encuentro, yo hice un chiste en la morgue, pero muy de mal humor, y me castigó, pero estaba tan enojada y justificadamente, ¿no? Ella tenía razón. Y, pues sí, son estos encuentros, pero bueno, ahora tenemos trabajos distintos. A ella no le interesa, la verdad, el trabajo forense. Pero incluso por los lugares donde habíamos vivido, para mis niños, es algo muy normal. Ellos entienden perfectamente bien lo que hago, y es cuestión de socialización. Tenemos unos tabús alrededor de la muerte, pero no son necesarios. Incluso a veces no son productivos. Cuando pienso en mis papás, que tienen bastantes años, nadie quiere hablar de la muerte, pero qué pena, porque nos toca, ¿no? Ahora, para mí es más fácil, y claro, comenzamos hablando del trabajo, y después movimos más hacia lo personal, pero es importante. Y es cuestión, además, de cambiar un poco la cultura y actitudes. Claro. Sí, al final somos personas y tenemos una empatía con el otro, ¿verdad? Y necesitamos tener también, pues, el manejo de las emociones, bien anclada, ¿verdad? Sí. En ese tipo de cosas. Ya vamos terminando, esta entrevista ha sido interesantísimo. Dere, quería hablar unos segundos de que usted es miembro fundador del equipo Costa Ressence de Antropología y Arqueología Forense. Sí. ¿De qué va este grupo? Bueno, esa fue la idea de Georgina Pacheco, que es la antropóloga forense acá en Costa Rica, y estábamos charlando. Yo, al principio, estuve un poco cínico. Yo dije, mira, el propósito de estos grupos en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Perú, fue porque hubo una falta de respuesta estatal. Acá en Costa Rica, el Estado ha asumido la responsabilidad. Pero, claro, es otra perspectiva muy interesante que, bueno, pero podemos promover la disciplina. Podemos, como estuve diciendo, podemos pensar en cómo mejorar, no solo en que, ah, bueno, hemos cumplido. Entonces, queremos socializar un poco sobre las disciplinas, la importancia y qué hacemos. Igual como estuve diciendo, hablar de la muerte es algo que normalmente no hacemos. Pero es importante, lo que pasa es que cuando uno no está anticipando algo y después pasa, el choque es grave, puede ser grave. Y no quiero, bueno, el mejor ejemplo es con los migrantes. Cuando yo pienso en el Darién, el tapón de Darién, cuando pienso en la frontera con México y los Estados Unidos, es tan fácil, en mi propio barrio acá, hay muchos migrantes, gente que vive en la calle, y es tan fácil no verlos. Y, claro, no es responsabilidad tal de Costa Rica, ¿no? Es que llegan al Darién, tampoco de Panamá, pero Panamá y toda América Latina quieren vivir y confrontar esta situación. Entonces, con el grupo, no solo es cuestión de hablar de nuestra disciplina, pero de socializar sobre los problemas que estamos con o que deberíamos confrontar socialmente y cómo figura Antropolía Forense en eso. Y otro aspecto que quise decir es que lo bonito de este equipo costarricense es que varias de las personas en el grupo sí trabajan para el Estado. Y eso es muy diferente y refleja muy bien a Costa Rica, digo yo. En otros países es cuestión de antagonismo, falta de respuesta del Estado, entonces grupos civiles surgen y hacen la investigación. No hay necesidad para eso en Costa Rica. Entonces, es un conjunto de gente dentro de agencias estatales, los que están afuera trabajando junto para mejorar la situación. Qué bueno, un conjunto de profesionales trabajando para también que la disciplina se fortalezca en el país, la educación se fortalezca. Lamentablemente ya nos ha ganado el tiempo. Quería una última reflexión a los nuevos profesionales, a los estudiantes que nos están viendo. ¿Qué les diría a usted para que se motiven e ingresen a estudiar Antropología Forense? Bueno, como digo, es parecido con la situación en Canadá. Uno puede decir, mira, Costa Rica no necesito más que un antropólogo forense. Sí, claro, pero el mundo necesita. Yo, la última vez que estuve saliendo de acá, de San José, estuve en el aeropuerto haciendo el check-in en Juan Santa María. Y oí a la señora, a la par mía, me estaba diciendo, no, es que, mira, voy a Gaza. Y yo trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y yo, ay, mucho gusto, ¿no? Conocimos. Claro, Costa Rica no necesita a esa gente. Es un enfermero y aplica su pericia en el mundo donde lo necesitan más. Y Costa Rica es un ambiente estable, pacífico, donde puede aplicarse a los estudios en un, bueno, con las universidades capaces, buenas, y hacerlo en su propio paso, su formación, etcétera, y después ir al mundo para ayudar con las situaciones en otros países. Somos ciudadanos mundiales, ¿no? Y, claro, podemos dedicarnos a las necesidades del país, por supuesto, pero también al mundo. Claro, Costa Rica le da muy buenos profesionales a otras en diferentes disciplinas, sin duda, una de muy alta calificación a todo el planeta. Y hay un gran potencial. Sin duda alguna, pues, felicidades, Derek, por el ejercicio de la profesión, la importancia que tiene para el país y el mundo. Y ojalá que sigamos cultivando la disciplina. De hecho, aquí nos ha acompañado en toda esta coordinación Josebe Gureña, que está atrás de cámaras. Ella es docente de la Escuela de Criminalística y es con quien hemos coordinado esta interesante entrevista. Agradecerle a Josebe todo el apoyo que nos ha brindado. Y, bueno, seguiremos en algún otro momento conversando un poquito más del tema. Pues, les agradezco a la estimable audiencia habernos seguido en este conversatorio. Nos despedimos. Agradecer también en los controles a Sebastián Fournier, que nos apoyó. Y, pues, Don Derek, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. 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 Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Onda UNED